Bienvenidos a Ron y Analiza. En Georgia se define el futuro de los Estados Unidos. Como ustedes saben, el día de mañana, 5 de enero, se deben realizar en Georgia, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, una segunda vuelta para poder elegir a dos senadores, que son los dos escaños del estado, para representar al estado en el Senado de los Estados Unidos. Esas elecciones corresponden a la segunda vuelta, debido a que el estado de Georgia es uno de los únicos, prácticamente junto con Alabama, que tienen la segunda vuelta para la elección de senadores. Entonces, se van a enfrentar en esta elección los republicanos contra los demócratas, para definir quién controla el Senado. Como ustedes saben, en este momento, el Senado tiene 50 senadores republicanos y 48 senadores demócratas. 50 senadores republicanos, que por supuesto van a significar el contrapeso del poder, frente a un eventual, y reitero todavía, eventual gobierno de Joe Biden. Entonces, el contrapeso del poder se encontraría en el Senado con esos 50, o 51, o 52 senadores republicanos. Muy bien, pero si por otro lado, el partido demócrata llegara a ganar las dos, las dos senaturías, los dos escaños, que en este momento van a ser disputados el día de mañana, se negaría a tener un empate 50-50, y de acuerdo a las normas de la Constitución y de las leyes de los Estados Unidos, habilitaría a la vicepresidenta de los Estados Unidos, que en este caso podría ser Kamala Harris, al desempate, lo cual generaría una posibilidad de tomar varias medidas de las que Joe Biden habría prometido en su campaña para las reformas en los Estados Unidos. Por supuesto, eso es medio falso, porque en realidad necesitan 60 escaños, vale decir, para poder hacer las reformas que realmente están pidiendo, la revitalización del Obamacare, el tema de inmigración, etc. Porque en realidad no nos olvidemos que dentro del partido demócrata también existen alas, está la ala derecha, está la ala de centro y está la ala de izquierda, esa ala de izquierda que quiere hacer reformas locas en los Estados Unidos. Obviamente eso no va a suceder. Y no va a suceder no solamente porque se ganen los senadores por parte del partido republicano, sino que tampoco va a suceder, porque en el partido demócrata no lo van a permitir. Esa pequeña parte que es importante, que es la ala derecha del partido demócrata, no va a dejar que pase, la ala central tampoco, y solamente los de la izquierda, de la ala izquierda del partido demócrata, van a tratar de hacer esas reformas locas. Bueno, pero de qué se trata realmente esta elección que se debe realizar el día de mañana y que por supuesto, sin lugar a dudas, va a definir el futuro de los Estados Unidos. Veamos. John Hardy Isaacson es una figura casi familiar para los 10.6 millones de habitantes de Georgia. Este veterano dirigente republicano que acaba de cumplir 76 años fue durante más de cuatro décadas una figura clave de la política local. Tuvo siete mandatos como miembro de la Cámara de Representantes del Estado y uno en la de senadores, y fue candidato a gobernador aunque no tuvo éxito. En 1999 se convirtió en representante de sus conciudadanos en Washington, como congresista nacional por el sexto distrito de Georgia, y en 2004 se le presentó la ocasión de asumir el máximo desafío de su carrera, ocupar una banca en el exclusivo Senado estadounidense. El exgobernador demócrata por su parte, Sel Miller, senador entre 2000 y 2004, podría haber sido un rival muy duro, pero le allanó el camino al decidir no presentarse a la reelección, dejando su lugar a la menos conocida Denise Maggetti. 15 años después, el hombre que reemplazó al último senador demócrata que tuvo Georgia, le dio al partido que enfrentó toda su vida una oportunidad inesperada de sumar un escaño extra, que podría darle la mayoría en la Cámara Alta al futuro gobierno de Joe Biden. En rigor, le permitiría igualar a 50 a los republicanos, habilitando a Kamala Harris a desempeñar como vicepresidenta para el desempate. Cada uno de los 50 estados del país elige dos senadores, por un mandato de seis años, como el cuerpo se renueva, por dos tercios, cada dos años nunca coincide la elección en ambas bancas en un mismo ciclo electoral, en uno le toca a una, en el siguiente le toca a otra y en el tercero a ninguna. El escaño de Isaacson, que había sido reelecto en 2010 y en 2016, volvía a ponerse en juego recién en 2022, pero como este renunció el 31 de diciembre de 2019 por razones de salud, cuatro años después de anunciar que tenía Parkinson, Georgia debe renovar sus dos bancas en este ciclo electoral, la que el también republicano David Perdue ocupa desde 2015, que era la que le correspondía elegir ahora, y la de Isaacson, ocupada provisionalmente por Kelly Loeffer desde el año pasado. A pesar del triunfo de Biden en los comicios, el 3 de noviembre, supuestamente, la elección legislativa del Partido Demócrata fue bastante pobre, en la Cámara de Representantes mantuvo la mayoría con 10 congresistas menos que antes. En el Senado, hasta ahora, apenas logró recuperar una de las bancas que estaban en poder del Partido Republicano, que se impone en este momento por 50 a 48. Solo ganando las dos de Georgia podría igualarlo. Si esto no se resolvió el 3 de noviembre, es porque Georgia es, junto a Louisiana, el único estado en el que hay un balotaje, es decir, una segunda vuelta, si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos. Y es lo que sucedió. Por eso, este martes, se realizan dos segundas vueltas en la elección regular. Perdue compite contra el demócrata John Ossoff. En la elección especial, Loffer se enfrenta a Raphael Warnock. El resultado de ambas disputas será decisivo para los primeros dos años de gobierno de Biden. Es cierto que, en una mayoría tan ajustada como la que no podría conseguir si su partido gana, las dos estarían lejos de darle carta blanca para hacer todas las reformas que él y muchos de sus votantes pretenden. Pero la situación es mucho más compleja que esa, por supuesto. Para hacer realmente reformas necesitan 60 votos y el Partido Demócrata no los tiene y jamás los tendrá. Muy bien, el día de hoy se está realizando un rally de campaña en Georgia, justamente, donde están, por supuesto, presentes el vicepresidente Mike Pence y el presidente Donald Trump. En este momento vamos a revisar una breve mención que hizo el presidente Mike Pence sobre esta situación. Por supuesto, es importantísima. Y más adelante vamos a estar viendo en vivo también lo que dijo y lo que dirá Donald Trump en su rally de campaña. Escuchemos a Mike Pence. Remember, if you're heading out tomorrow, friends, don't let friends vote alone. Bring a family member, bring a neighbor, and vote to send David Perdue and Kelly Lembler back to Washington, D.C. And I promise you, come this Wednesday, we'll have our day in Congress, we'll hear the objections, we'll hear the evidence. But tomorrow is Georgia's day. So, for our faith, for our freedom, we need you to vote, Georgia, vote to send David Perdue and Kelly Lembler back to the United States Senate. Muy bien, ahora, hay que ver esto y es, por supuesto, de mucha delicadeza. ¿Será realmente posible que ganen los senadores demócratas los dos escaños? Yo realmente lo dudo. En este momento existen, por supuesto, dos juegos, dos segundas vueltas. Tenemos al republicano David Perdue que se enfrenta al demócrata John Ossoff. Y por otro lado tenemos a la republicana Kelly Loeffer que se enfrenta al demócrata Raphael Warner. Bueno, en el caso de Perdue vs. Ossoff, hasta hace una semana, había una clara diferencia a favor del republicano. Y en los últimos días, de manera sorprendente y extraña, las encuestas han empezado a darle el favoritismo al demócrata. Habrá que ver eso. Y en el otro caso, es un poco más complicado. Porque en la primera vuelta, los dos contrincantes republicanos que tenían una importante votación quedaron muy cerca, a seis puntos de diferencia, y se enfrentaron duramente. Entonces, no se sabe si es que los partidarios del republicano que quedó en tercer lugar le van a dar los votos a Kelly Loeffer. Entonces, ahí sí podría verse una situación complicada. Pero basta que gane un solo escaño de los dos en disputa, para que el partido republicano controle el Senado. Y con eso, las... Todas esas reformas locas que quieren hacer los demócratas con Biden a la cabeza en el poder, no lo van a poder hacer. Bien, veremos qué es lo que sucede. Por supuesto, el día de mañana vamos a estar atentos de manera permanente para ver qué es lo que sucede con las elecciones en Georgia para el Senado en los Estados Unidos. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis, aquí en Rony Análisis. ¡Gracias!